Profesor de literatura hispánica y colombiana en las universidades de Chile, central de Madrid y de Salamanca. Entre 1941 y 1945 fue agregado cultural de la Embajada de Colombia en Chile y en 1951 y 1958 en España. En 1952 presidió el primer congreso de poesía en Segovia en compañía de Carlos Riva y Vicente Alexandre. En 1953 volvió a presidir este congreso, esta vez en Salamanca y en compañía... En compañía de Gerardo Diego, Damaso Alonso y Guisepe Ungaretti. Mi tú, mi sé, mi visca, te amo, el puñal de herida que lo encierra, la respuesta que espero cuando llamo mi manzana del cielo y de la tierra. Eduardo Carranza fue una persona que vivió en olor de poesía toda la vida. Él pensaba en poesía, actuaba en poesía. Entonces era un ser muy extraño para el común de los mortales por ese aspecto. Eduardo Carranza es de los últimos poetas que escribieron poemas para ser recitados en voz alta, como fue la poesía de Rafael Pomo, como fue la poesía de José Asunción Silva. Él comenzó desde muy joven a hacer poesía y a publicar poesía. Por siempre, jamás, mi agua delgada, gemidora y azul, mi amor y seña, la piel sin fin, la rosa imaginada, el jardín ojeroso que me sueña. Las características de la obra de Eduardo Carranza parten de la intención o la voluntad de romper con unos esquemas, se puede decir, de sofisticación elitista en la poesía. El poeta tiene varias vertientes y una voz personal. El poeta del amor, el poeta popular y el poeta que de una u otra manera habla del paso del tiempo, de la pluralidad y de los grandes problemas del hombre. Su interés por el espíritu americano, por la naturaleza de este continente y por su lugar y su valor cultural propio, autónomo y creativo. El poeta, el que las nuevas generaciones, a partir del pretexto de un centenario, se asome en Eduardo Carranza, pues es simplemente acercar a un poeta, a nuevos lectores, acercar al poeta a nuevas posibilidades de interpretación, el insomnio estelar lo que me queda, la manzana otra vez, la sed, la seda, mi corazón sin uso de razón. Me faltas tanto en esta lejanía, en la tarde a la noche, por el día, como me faltaría en mi corazón. Este año queremos invitar a todos los colombianos, a todos los bibliotecarios del país, a todas las bibliotecas de Colombia, a que se una a la celebración del año Eduardo Carranza, uno de nuestros grandes poetas. Eso demuestra que 28 años después de haber fallecido, el país todavía lo recuerda con afecto, con cariño, con ternura, y que lo que él hizo en la vida, se lo está agradeciendo el país, lo está reconociendo. Vamos a poner de nuevo en nuestra mesa de noche los poemas de Eduardo Carranza. Acompáñenos para celebrar este año, Eduardo Carranza. Organizando la celebración del primer natalicio del poeta Eduardo Carranza, el Ministerio de Cultura, la Gobernación del Meta y la Alcaldía de Sopó, descubrieron que por cuenta de un capricho del cura del pueblo, no habrá tumba para dejar flores en el aniversario. ¿Qué tal esto? Mi padre siempre nos expresó su deseo de que cuando muriera lo enterráramos aquí en Sopó. Así le expresó a su familia el anhelo de ser enterrado al lado de su madre, el poeta Eduardo Carranza, días antes de su muerte en febrero de 1985. Este cementerio era muy bello, hoy es un recuerdo de esa belleza, ya no existe. La belleza quedó en recuerdos porque 28 años después, el cementerio está siendo deteriorado por la intervención que hace la iglesia, administradora del terreno, para cambiar la estética del campo santo, trasladando los restos de los fallecidos de la tierra a los osarios. Estamos manejando solo un modelo de lápiz de los cementerios para tratar de que el cementerio, los cementerios tengan la uniformidad, entonces el cementerio, por esa es la razón, pues se está tratando de que no hay una uniformidad para que los cementerios no sigan pidiendo un desorden. El maestro de la poesía nació el 23 de julio de 1913 en Villavicencio. A sus 21 años ya había sido reconocido internacionalmente por su prosa y era objeto de prestigiosos premios por sus publicaciones culturales. No eran mis hijos, mi hija no era, ni el son del tiempo en mi cabeza cana. Este 2013 es el año Eduardo Carranza, al cumplirse el natalicio del poeta. Para que los jóvenes, sobre todo los jóvenes, lean poesía, se emocionen con la poesía, de eso se trata el año Carranza. El Ministerio de Cultura, la Alcaldía Municipal de Sopó y la Gobernación del Meta están realizando actividades culturales durante el 2013 para honrar la memoria del poeta y escritor. Y entonces se nos atraviesa un chacerdote que por muy ilustre que sea no tiene derecho a hacer ni a cometer esas arbitrariedades. La conmemoración del natalicio de Eduardo Carranza en el municipio de Sopó está en jaque por los planes del párroco de la iglesia Orlando Beltrán. Una cosa es el modelo de él, pero es que el cementerio no es de cada fondo. Sería increíble que en el año Carranza, que se celebra en el 2013, vengamos a actos en el cementerio y no encontramos la tumba. El alcalde del municipio está tratando de convencer a la curia para que se puedan realizar los homenajes al poeta que yace al lado de su hija María Mercedes. Le hemos planteado a la iglesia que esas intervenciones no pueden constituirse en una variación radical del urbanismo del sector. No obstante, el párroco asegura que las medidas son inminentes. A mí no me dicen que sí. Sí, pero eso lo saben. Desde hace varios años, por lo menos en el año 2010, están llevando a cabo esa uniformidad de la presa. El sacerdote ya ordenó el traslado de los restos de más de 30 tumbas del cementerio. Algunos familiares aseguran que la medida es arbitraria. No hay un documento que no va a volver. No hay un documento que hay que preguntar. Entonces, por esas cosas no se pueden hacer al capricho de que no hay que preguntar. Por este motivo, el gobernador del Meta, Alán Jara, ofreció sus oficios para que los restos del poeta y su familia sean trasladados a ese departamento. Nos ha dicho, si no lo quieren en el sopo, con mucho gusto lo recibimos en Villavicencio. Y allá sí lo enterramos con todos los honores que se merecen. El cura del pueblo está marcando con una estrella de ocho puntas las tumbas que serán removidas del cementerio. El poeta romántico más importante antes de los nadadistas merece una tumba mejor. Aunque hasta hace días iba a ser una pila de escombros y huesos, hoy el mausoleo de los poetas Carranza que motivó una historia de que tal esto es una realidad que le da cultura al municipio de Sopón. Orlando Beltrán, el párroco de Sopón, Cundinamarca, se arrepintió de exhumar los restos del poeta Eduardo Carranza y permitió que se realizara el homenaje en el cementerio del pueblo, luego de las quejas planteadas por su hijo Juan en la sección ¿Qué tal esto de Noticias 1? Fue difícil que descansara en paz, pero finalmente lo logramos. Y entonces lo único que me resta es desearle a todos un feliz año Carranza. Este 2013 es el año Carranza porque se conmemoraron los 100 años del natalicio de la eminencia colombiana de la poesía que nació en Villavicencio en 1913. El último deseo de Eduardo Carranza fue ser enterrado en el cementerio de Sopó al lado de su madre. Su petición se cumplió en 1985. Optó por abandonar la idea de sacar los restos de mi padre de este cementerio que es tan hermoso. En el municipio no había podido remodelar el mausoleo para el homenaje porque los planes del párroco consistían en trasladar los restos a estos osarios. Está tratando de que busquemos una uniformidad para que los cementerios no sigan pidiendo un desorden. Del deterioro de la tumba que estaba agrietada y lista para el traslado de los restos de Eduardo y su hija María Mercedes, hace pocos días la alcaldía de Sopó pudo remodelarla y declaró el mausoleo como bien de patrimonio cultural. Esa intervención permite proteger de cualquier otro tipo de cambio que se haga en el cementerio. La alcaldía de Sopó le reiteró a la curia que respeta la autonomía del Campo Santo pero que deben presentar un plan maestro respetando el interés general. Bueno, ahí tienen una visión ustedes general de la obra y de la tumba, el nacimiento y la tumba del poeta Carranza. Afortunadamente, pues, parece que sus restos con los de su madre y su hija ya descansan en paz en Sopó y no hay posibilidades de que sean trasladados. Voy a continuar leyendo en la página 71, entonces, del libro, la pequeña reseña para tener una visión general de su vida y de su obra. Director de revistas y periódicos, miembro de número de la Academia Colombiana de la Lengua, columnista de prensa, traductor, agregado cultural, diplomático y precursor del movimiento poético Piedra y Cielo, que impulsó una nueva y novedosa sensibilidad en la poesía colombiana. Promovió varias publicaciones culturales de universidades. Entre 1948 y 1951 dirigió la Biblioteca Nacional y en 1963 presidió la Biblioteca Distrital en Bogotá. Su poesía muestra cuatro temas fundamentales, la infancia, la patria, la muerte, el amor y su tierra. En 1984 el presidente Belisario Betancourt lo nombró embajador itinerante en los países de habla española y ese mismo año Carranza causuró con Leopoldo Sedar Zengor y Jorge Luis Borges el séptimo Congreso Mundial de Poesía en Marruecos. De su obra sobresalen Canciones para iniciar una fiesta, 1936 Seis elegías y un himno, 1939 Ellas, los días y las nubes, 1941 Amor, 1948 Azul de ti, 1952 El olvidado y la alhambra, 1957 Los pasos contados, 1973 Hablar soñando y otras alucinaciones, 1974 Y Epístola mortal y otras soledades en 1975 Entre otros Este librito Que ustedes tienen a mano Es una antología De todas esas obras Que acabo de mencionar Y la antología fue preparada Por el poeta, director de la colección Miguel Méndez Camacho En cuanto a la colección Ya que tienen el libro en la mano En la página 73 Del libro Está la relación Empieza la relación completa De los 131 números Publicados Por esta colección Pueden ustedes A darle una Un repaso rápido Una mirada rápida A esta lista Y podrán observar De que prácticamente Está comprendida allí Una muestra Muy significativa De la poesía nacional Y últimamente Y últimamente De la poesía internacional Tenemos entre otros El número 6 Antología de María Mercedes Carranza El número 7 Morada al sur De Aurelio Arturo El número 11 Antología de José Asunción Silva Y el número 15 Que quiero destacar Porque ahora Haremos una relación A él A ese poeta El número 15 Una antología De Jorge Isaacs En cuanto a A poesía religiosa Ya que acabamos De escuchar A las poetas Tiene dos números Muy sobresalientes Uno dedicado A Sor Juana Inés de la Cruz El número 116 Y otro Más reciente El número 112 Dedicado A Santa Teresa de Jesús La doctora De la iglesia Es pues Esta colección Una fuente Maravillosa De estudio Para la poesía Y sobre todo Que tenerla A disposición En internet Completa Permite Que sea Divulgada En todas Las instituciones En todas Las bibliotecas En todas Las escuelas A través De internet Me parece Oportuno Entonces Hacer algunas Referencias A lo que yo Podría llamar La relación De Eduardo Carranza Con Cali Una de ellas Es Es que La gobernación Del departamento Ha Declarado Que el año 2017 Sea El año Dedicado El año Jorge Isaacs Por cuanto Su novela María Cumple 150 años Es Es de recordar Que Eduardo Carranza Fue invitado En el año De 1967 Cuando se cumplieron Los 100 años De la novela A Dar un discurso Importantísimo En el teatro Municipal Ese discurso Se encuentra Publicado Fue publicado En el Magazine Dominical Del Tiempo Y lo reprodujimos Hace varios años En NTC O sea que lo pueden Encontrar ustedes Completo En NTC Tiene también El maestro Carranza Una placa En el parque De los poetas De Cali En esa placa Está el texto Completo De su poema Cali En mi corazón Es un poema Que yo no he encontrado Y lo he investigado Muchísimo En que lugar En que lugar Se encuentra publicado Ni como se publicó Ni cuando Parece que fue Por más o menos Por esa misma época De 1966 1967 Ese poema En su verso final Es el Es el que tiene Aquella El que el célebre verso Cali Un sueño Atravesado por un río En la revista Gaceta La revista Gaceta De De junio Del 2013 El tema El tema central De la revista Estuvo dedicado Por el año Carranza Estuvo dedicado Específicamente A Carranza Creo que es prudente Mencionar que la poeta Amparo Romero Vázquez El año pasado El año pasado Se ganó El premio De poesía Eduardo Carranza Con su bellísimo Poema El dios De las almendras ¿Cuál es el título? Hacedor del pan Y las almendras ¿También saqué al pan? No Que tuvimos oportunidad De escucharlo Cuando ella presentó Recientemente Su libro Su reciente libro Ganador del premio A los estímulos En Cali Bueno Y una reverencia Personal En el año De 1900 Yo conocí Personalmente A Carranza En Bogotá En el año De 1959 Por mi relación Con varios De los amigos Del perteneciente A la familia Bonilla Aragón El doctor Alfonso Bonilla El doctor Álvaro Bonilla El doctor Oscar Bonilla Y Roselena Bonilla Precisamente Por las visitas Que durante nuestro bachillerato Hacíamos A una revista Que A una librería Que seguramente Muchos de ustedes recuerdan Que era la librería Que era la librería Bonar Que quedaba ahí al frente De la De la capilla De San Francisco De la Inmaculada De San Francisco De la Inmaculada Esa Esa Maravillosa Librería El dueño De esa librería Era Álvaro Bonilla Aragón Y en el libro Hay un poema Dedicado Por Carranza A Álvaro Bonilla Aragón En el año De 1967 Tuve la oportunidad De asistir Al Teatro Municipal A escuchar El discurso Sobre María De Alfonso De Eduardo Carranza Y ese año Pues es inolvidable Para mí Porque en ese Preciso año Me gradué De ingeniero químico En la Universidad Del Valle Y conocí A María Isabel Casas Hace medio siglo Bueno La obra de Carranza En general Pues ha sido Admirada Por casi todos Los críticos Que yo Conozca O que haya leído Y tiene Muchos ensayos Sobre su poesía Sin embargo Pues el principal Libro Y el principal Ensayo Que podría decir Sobre su obra Lo escribió Su propia hija Con la tesis De Que ella Realizó Para optar El título En filosofía Y letras De la Universidad De los Andes Que tituló Carranza Por Carranza Me voy a permitir Leer un pequeño Un pequeño párrafo De Carranza De María Mercedes Sobre su padre En la última parte De su obra En el poema Que da El nombre Al título Epístola mortal Carranza Se desprende Ya de sus Excesivas Preocupaciones De índole formal Y entabla Literalmente Un diálogo Consigo mismo Ya no existe Ni la mujer Ni la naturaleza Solo él Sus muertos Y sus recuerdos Estos le sirven Para plantearse El desengaño Esencial Frente a la destrucción Inevitable Del viento Y del tiempo Y de la muerte Si antes Podía decir En su poema Los pasos contados El tiempo Nada puede Estas Son cosas Inmortales Ahora En su poema Epístola mortal Dice Todos estamos Muertos 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 Ese Ese poema Todos estamos Muertos Muertos Los de ayer Los de hoy Los de mañana Sembrados ya De trigo De palmeras De rosales O simplemente Hierba Nadie nos Nadie nos llora Nadie nos recuerda Se despide Se despide Ahora sí De verdad De las muchachas De sus ilusiones Políticas Y de sus sueños Incluso De él mismo La muerte Para Carranza En esta última Parte de su obra Es la pérdida De identidad Se dice Finalmente Adiós A sí mismo Es interesante Señalar Como la poesía De Carranza Sigue muy Sielmente Un ciclo Vital El suyo Y refleja En su forma Y en sus temas Las experiencias E ideas Y evoluciona De acuerdo Con su propia Evolución Su poesía De juventud Muestra El corazón De un adolescente E igual Será luego Cuando llegue A la madurez Y por último A la vejez Es una vida Entera Con todas Sus pasiones Ilusiones Desengaños Y equivocaciones La que está Escrita En sus versos Carranza Se ha jugado Entero En su oficio De escribir Y nada Ha omitido Ni aún Ese trágico Desengaño Final Para entregar Como él mismo Lo ha dicho Su corazón Escrito Yo creo Que con este texto Pues damos Una visión Y con lo que Hemos comentado Una visión Muy completa De la vida Y la obra De Carranza Ahora le voy A pedir A algunos De los asistentes Que colaboren Con la lectura De alguno De los poemas ¿La miras? ¿Cuál vas a leer? ¿Cuál vas a leer? 40 Página 40 Interior Los ojos Que se miran A través De los ángeles Domésticos Del humo De la sopa En la botella Brilladora Canta El ruiseñor Del vino Reluce Reluce Y tintinea Lo visible En la fruta El reloj La porcelana El pan Abre su mano Cereal Sobre el mantel Las flores En el grabado En el grabado Antiguo Toca el arpa Una muchacha De 1800 El cigarrillo Como que te Asciende La mano Y una puerta Se entreabre Sobre la sala Silenciosa Y tersa Y más allá Un huerto Se presente O tal vez El recuerdo De un jardín En el espejo Estás ya Como ausente Por un instante Se detiene todo Y escuchamos Absortos Lo invisible De la noche Que se abre A nuestro ensueño Con el café Llega A un país Lejano El tiempo Nada puede Todas estas Son cosas Inmortales Ayer es todavía Al azar Y no tengo Pues todas Las capacidades Ayer es todavía Página 49 Yo te decía Ayer es nunca más Si digo Hoy Ahora Ahora es el pasado Ya sin remedio Lo que estoy nombrando Tú me dices Ayer es todavía Nada de lo pasado Ha pasado Lo que una vez ha sido Será siempre Y viene a nuestro encuentro Cada instante El pasado El pasado es ahora Y es futuro Amor 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 que avanza Bellamente Quebrando ese delgado Cristal De los instantes Me enseñas Me enseñas a leer De nuevo El tiempo Y entiendo Su lenguaje Diferente Desde que su latido Es el latido Desemperado De tu corazón Todo Amor Se me aclara En tu presencia Tú levantas La luz Hasta mis ojos La luz Que se hace en ti Palabra Pura Y me mira Desnuda Desde tu piel Desnuda Y tu sonrisa ¿Cuál va a leer? ¿Qué página? Galeón En la página 59 59 Galeón 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 Cuando la tierra Continúe mis venas Hacia la rosa roja Y el turbia El río La luna Y el jacaranda Cuando ya Solo el llano Me recuerde Como una palma Cuando una venada Me adivine Con el temblor Del viento Entre la hierba Cuando para nombrarme De repente Huele del pecho abierto Del ariar Y un gavilán Cuando ya El negro potro Tembloroso No me espere En la puerta De mi casa Donde mi arpa Y mi lanza Estén colgadas Y en la alta noche azul Cante mi estrella De capitán Quiero que bailes Bailes Sobre el polvo Que ha de contar Mi historia Enardecida Entre la luz Y el viento Que me oyeron Sobre la tierra Que nos vio Que bailes Bailes Piernas desnudas Pero delirante Galerón El poeta Ciro Nos va a leer Un poema De que página Maestra En la página 70 Soneto sentimental Eres el cuándo El dónde Y el por qué La respuesta final Enardecida A mi pregunta De toda la vida Lo que es Lo que será Y lo que fue Si hacia otro instante Avanza el pie Si viajo A una ciudad Entredormida Si la súbita estrella Aparecida Eres el cuándo El dónde Y el por qué Si me llevo La mano Hacia la herida Si ocupo Este planeta Y este día Y oye Mi frente Una palabra Fiel Si confundo Llegada Y despedida Si en mis penas El viento Desvaría Eres el cuándo El dónde Y el por qué Aplausos 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 Aplausos